Bueno, ya estamos en la etapa 12 del Giro. Aquí vamos a nuestro querido colombiano Nairo Quintana que se ha metido aquí en esta fuga. Bueno, pasa, pero frenó. Se quedó como a la par de... Si no, no pasó pues como... Y Scaroni y Costó están a la mitad del camino. Bien, ellos fueron valientes y fueron como la zanahoria para que los de atrás mineran usneando ese ataque. Finalmente vamos a tener de los 36, creo que nos vamos a quedar como con unos 15 votos. Allá vemos a nuestro crédito colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas. No trabajan tanto, tenemos aquí una primera selección y ahí se metió a Nairo Quintana. Entonces tenemos a la filib y a maestro y adelante. A unos 30 están persiguiendo Scaroni y Costó. Y luego viene a unos 56, el grupo 3, que es el grupo Nairo Quintana. Luego viene el grupo de Pelayo y luego viene el grupo 5. Y es que podemos iniciarles un ejercicio por tarde. Quienes no, ganan hoy.